Fenrir, ¿es verdad que eras la voz en latino de Sonic? Así es. De hecho ya está todo grabado, era una sorpresa que les tenía guardado, amigos míos. Pero pues ya lo anunciamos hace poco y voy a hacer la voz. ¡Guerda go fast, amigos míos! ¡No se masturben! ¡Es hora del duelo! Ve algo bien tryhard, Fenrir, please. No sé, no me convences. A ver, ¿qué dejaron que sea tryhard abierto? Mira, dejaron... Creo que está Kronos. ¿Pelé alguna vez he ido? No he ido nunca a Pelé, ¿verdad? Mira, no he probado nunca jugar con Pelé. Vamos a jugar con Pelé nada más para ver. Si un manco como yo puede jugar con ella. ¿Dónde está Pelé tú? A ver, la P, L. R, S, T, U, V, W, X... No, espérate. O, P, O, 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 P, Q. ¿Dónde está la P? Aquí está la P. Vamos allá. Nada más por probarla, ¿eh? Contra un Ganesh. Bueno, esto no va a contar claramente porque es un Ganesh, pero... En cualquier otra situación, con cualquier otro dios, podríamos ver... Este señor se va a hacer Ganesh Attack Speed, ¿eh? Me duele mucho porque estoy yendo a una puta Pelé y el señor va a un Ganesh. O sea, toda mi vida he dicho, no, no quiero ir de Big Tryhard. Si la primera vez que voy a un Big Tryhard... Que no sé usar, por cierto. Llega un señor con su Ganesh. Pobre tipo, igual lo están haciendo hacer un reto. Lo primero que le sale ahí... Pelé en la puta cara. Pobre señor, va a perder la esperanza en las Rankeds. A ver... Pelé. ¿Qué se hace la gente con Pelé? Creo que nomás se compraban. Ah, ya me acordé. Ya me acordé que se compraba la gente con Pelé. Esta cosa. La gente rusheada. Fuertísimo a robo de vida, ¿eh? Pero fuertísimo que rushean. Vamos allá, ¿eh? Ojo. Ojo con el poder de limpieza. Ah, me subí malas habilidades. Me tenía que subir el uno dos veces. Soy tonto. Se viene, se viene, se viene. Lo mismo es un Grand Master y te vio... ¿Te imaginas? Ganesh Diamante. Y nos morimos. Ojo. ¿Se tiró una poción? No estoy seguro, ¿eh? ¿Se compró o es así? Defensa física a tope. No estoy seguro, no estoy seguro. No les voy a mentir, me está poniendo nervioso. Ojo, porque aquí se viene, ojo que se viene, ojo que se viene. Ojo que se viene, amigos míos. Vale. No, le entró miedo, le entró miedo. Descripción gráfica de la Doom. La vas a matar, perro, Juaz, 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 Juaz. Le dije a la Loli que le donaría para un mazapán. Así que te más te vale que mañana le compres un mazapán. Buenísima, Di, gracias por... Pero pruebas una foto en mi box con la Loli y el mazapán. Va, yo te mando la foto. Es cierto, ¿cuándo debo donar para que vuelvas a bailar el Kiyomi? Pues cuando haya un comiendo cereal con Fenrir. Mira, hacemos un comiendo cereal y el directo va a consistir en que ustedes donan y yo hago tonterías, ¿va? ¿Les parece? Yo quiero ver eso. La Loli va a estar también, efectivamente. Yo solo voy a ver. Está bien. No, sí, pero el que va a hacer las tonterías voy a ser yo. Ustedes pagan y yo me vendo. Pero gracias por la donación, ¿eh, Adé? Aquí te voy a vender. Pobre señor, ¿eh? No me siento ni bien haciendo esto. Hasta me dan ganas de rendirme, solo. Solo para que el señor recupere la fe en las ranked. Porque lo que está haciendo es algo muy valiente, ¿sabes? Está yendo un Ganesh en duels. O sea, tuvo los huevos. De no ir a un fucking pico pe... Y yo aquí con una pelea. Yo aquí con una poñetera pelea. Comiendo cereal con mi hermana de 10 años. Buenísima referencia. ¿Pueden creer que yo no conocía el meme de... Dime la definición de psicópata? Ah, sí. No conocía yo el meme de dime la definición de psicópata. Pues porque el chile no... No lo he visto. Yo cada vez que la veía me moría de risa. Le dije, mira, este me paso. Y se me quedó viendo así de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque casi la mitad de los memes que le enseño no los entiende. Sí, es extraño. Es que de repente se encuentran unos memes muy ocultos. Son memes ocultistas. Son memes de culto, Martín. Uno que sí sabe de todo el mundo de memes. Es como el meme de la sociedad. Muchos no lo conocen. Pero porque... Yo estoy en comunidades de memes de varias partes del mundo. Entonces, soy meme de la traducción más. Esta amor. Ella es de los que dice I love you 3000. No es cierto. Ella sí se vio Avengers con subtítulos. No vi en eso. No sé. No sé. Vale. Vamos, amigos míos. Por nuestras botas. Vamos a ver. Y vamos a por nuestro Blue. Debería de hacerme el Minotauro en algún momento. O sea. Pusharle a tope. Obligarle a que va a qué. O algo así. Y hacerme el Fire. Voy a ir directamente ahora mismo. Ah, no. No puedo ahora mismo. ¿Por qué? Si no me va a ver. ¿Qué fui? ¿Qué fui? Vale. Ahora sí podemos ir, eh. Yo creo que... Yo creo que ahora sí que nos da tiempo. Que si nos da tiempo Es que ve, ve como destrozo esta cosa ¿Ve eso? Eso no es ni normal El señor puso pausa clarísimamente Ojalá y me envíe un mensaje Diciéndome puto traijardero de mierda ¿Por qué vas con un pic para nenas? Espero y lo haga Espero y lo haga No estoy en DND, así que puedo hacerlo Comiendo cereal con la loli sale bien Debes abusar del early de Pelé Luego jódelo y te compras eso que baja El poder en 50 De nada, pero es para el mazapán de la loli Está bien, está bien De hecho, te he hecho tener un mazapán tú Espérate Me da tiempo Sí, me da tiempo De mazapán ¿Te lo llevaste? Sí, porque según lo iba a comer Lo iba a abrir cuando era lo del DND Para que lo fuéramos comiendo Y se me olvidó ¡Oh no! ¡Se rompió! Por eso no tengo que abrir yo Perdón Lo rompiste Lo siento Ya me lo como yo Bueno gente, no sé si me envió mensaje o algo El señor este Vale, vale Abusar, eh Abusar, abusar Amigos míos Es lo que hay que ser Ahora mismo Estoy pegando todo lo de las Bueno pues yo no le pego a esto Y estaría Abusarle Amigos míos Oh señor, es que no tengo nada que hacer Te lo juro Es que no puedo hacer nada Creo que me voy a rendir ¿Saben qué voy a hacer? Voy a estar hasta el último momento en el que le voy a tirar titán Y antes de tirarle titán Cuando quede nada Me rindo ¿Por qué? Porque es lo correcto Porque es lo que Porque es lo que tengo que hacer O sea, no quiero que este pobre señor pierda La fe en las Rankeds ¿Por qué no destruye sus sueños? Si no lo haces tú, lo hará la vida ¿Por qué no? ¿Por qué? Toda mi vida me ando quejando De que siempre me toca un puto tryhardero Y cuando juego yo con un pick tryhard Llega este señor con su pobre ganesh Ahí, el pobrecillo Es que lo haga la vida No yo Yo soy parte de la vida también Le daré fe Haré que crea Le daré esperanza en este juego Para que siga aquí ¿Qué tal si después de esto dice No, ya no voy a jugar Smite Y entonces Será uno menos Que pues No, pero el juego perderá un jugador No nos podemos dar el lujo de eso No me puedo dar el lujo de De hacer que el mundo pierda Un jugador de Smite Viola ese ganesh Tranquilo Fenrir Eres platino Y te lo puedes permitir No No está bien No me sentiré bien conmigo mismo Me veré al espejo Todas las mañanas Y pensaré en el ganesh Diré Oh, joder ¿Por qué? ¿Por qué? Traicioné todos mis principios Ya sé Vamos a jugar con Pigs Trayhard Y nos rendimos Es que veas Es que este señor Tiene miedo De acercarse Bueno, pues ¿Qué más va a hacer? Lo que hay que hacer es Esperar a que Salga otra vez el Fire Y ya estaría Y no muero ¿Por qué? Porque soy una pelea Amigos míos Y me curo Insanamente Me curo En cantidades Absurdas Ojo 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 al dato Vean mi vida Ahora mismo Y la línea de mí Ala, ya estaría Nos acabamos de curar Bastante Es más Hasta me puedo dar el lujo De ir así Y tirar el Minotauro ¿Por qué pelea? Vámonos Uy Ah, me mató Ah, maldito Bueno, lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo de putísima madre ¿Y si me hago un disfraz Del Sonic de la película? ¿Mande? Si me hago un disfraz Del Sonic de la película Bájalo Me parece Buenísima idea O sea, yo lo apoyo 100% Bueno, amigos míos No hay problema aún Aún tenemos el buff De hecho Nos han de quedar Como 40 segundos Me quedan como 30 segundos Todas esa cosa Amigos míos Pues bueno Ok Va Madre mía Madre mía Bueno, no No está haciendo el Ganesh De ataque speed Eso sí Se está haciendo un Ganesh De damage Bueno, si somos una pelea Nos la pela Tiene esto especial Los patines Ya estoy full Ya estoy putos full Madre mía Madre mía Ojo que se ven No, 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 no No vino No vino Le entró miedo Le entró miedo Se la pensó No, no, no No sé No sé Si serán Shoguns O Gengis No, no, no Uy Uy Uy, 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 uy Ahora Para atrás Huir Huir, amigos Igual me debía de ir a hacer el red Me voy a hacer el red Porque Va a aparecer Vale, ahí apareció Es más Vale Un Shoguns Bueno, no, no, no No me preocupa Bueno, sí Un Shoguns Está bien Y ahorita Tenemos que vendernos Bueno, más bien Que compramos Porque vender Es vender el starter ¿No? Pero Comprar No estoy seguro Ah, ya apareció esa cosa Bueno, pues vamos Pues nos vamos a hacer un riquísimo Minotauro Y ya estaría Ahora Nos curamos aquí un poquito Y vamos a por su A por su Fénix Bueno Lo peor es que Me la estoy llevando Súper tranquilo ¿Sabes? Le ando hasta puteando Eso es lo peor de todo Vale ¿Esto cada cuánto puede pasar? Uf, espérate Ve Es que ve Ve Vieron a lo que Se rindió el señor No me pude rendir Porque me quería rendir Justo cuando estuve Era a punto de tirárselo Pero ¿Vieron? ¿Vieron? O sea Con lo que tú Con esa mierdecita de vida Así me mantuve O sea Me estuve curando Todo el puto tiempo Así Con esa mierda de vida Me mantuve toda la pelea ¿Por qué? Por la pasiva Y por la puta mierda esta Que te cura un montón también El Evolved Soul Eater O sea Es una Es una puta mierda Vaya putas mamá Me siento mal conmigo mismo Porque era un Era un ganesh Era un ganesh O sea El señor no tuvo oportunidad Nunca El señor Nació muerto O sea He visto fetos He visto abortos Que nacieron más vivos Que este señor Te lo juro Vaya puta mierda Bueno Vamos a ver Vamos a ver